¿Quieres adelgazar de una forma rápida y segura? Haz ejercicio, come verduras y granos y come frutas. Así, pero las frutas tienen fructosa, la fructosa es azúcar y el azúcar te engorda. Bueno sí, pero una dieta rica en proteína sí te hará perder de 4 a 5 kilos en un mes. Así es, pero una dieta rica en proteína sobrecarga el hígado y los riñones por la cantidad de eliminación de metabolitos. Bueno, y entonces, ¿qué comemos? ¿Quieres saber qué hacer? Pues suscríbete al canal de Doctor Dieta en YouTube, donde recibirás los mejores videos sobre dietas, pérdida de peso, ejercicio, consejos para adelgazar de una forma rápida, segura y efectiva.